No os preocupéis, haced lo que tenemos para hacer y luego farmeamos. No os preocupéis. 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 Hasta aquí está. ¡Al día, Mirandauy, José! ¿Ve a enterrar tenía? ¡Cachonube! Tú sé que estás hecho. thekea que no te enteras. Te digo. evento. 특히 lento. Pero si me lo dijo, además, el tu padre Mortero, 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 mortero Voy a hacer carnetita, por si queréis tener aquí Dejo provisiones de carne, ¿vale? Estoy preparándote, Germán, estoy esperando a tener casa, ¿vale? Vale, estoy llenado con... Yo te voy a preparar flechas narcóticas y comida para cuando vengas, ¿vale? Vale Estoy yendo con un dragón chusta que me he hecho en el 20, por lo menos para... Bueno, de momento Sí, ahora me daré una vuelta a este conocimiento por... No me he idea, por dicho Joder, estoy todo petado, no me deja moverlo A ver el chino, tío, si se conecta Este maldito noob, tío Dile a Germán que le acepte Germán, que aceptes al chaval, dice, hombre Cansino No le acepto O sea, que me mata un dilo, Germán Que me va a matar un dilo, tronco ¿De la casa? Sí, de la casa Sí, pero mi tío le ha criado pop No lo voy a dejar aquí en medio para que me lo reviente Tranquilo, hombre Tengo más comandantes Que me lo hacen un momento, chico Está comandante Que sí, que sí, vale Este es tonto Está tontado Que ya lo sé, José Que te calmes Que digas las cosas con calma Sí, te entiendo igual Me da igual que te pongas como un loco O que me lo digas normal Te voy a entender igual Lo único tú Que tu estado de ánimo Y tus nervios Te disparan a mí Te entiendo igual Así te ent... ¿Ves? Igual Mira, te... Anda Te entiendo hasta mejor Si hablas tranquilo Qué cosas Que perdí yo una pokeball Mentira Eso sí que es mentira Te dejaron hasta las 10 y media de milagro, ¿no? Vale, tienes comida aquí Que ya no se llama Josin En el perfil de Laura ¿Y cómo te llamas ahora, José? Venga, vámonos Abre el metal ¿Van a farmear metal? Claro Vamos Tú con tu dragón Vas a farmear metal Porque este no puede perder Yo le cargo al dragón No puedo cargar nada Este, ¿sabes? Yo le tengo cheto Le tengo cheto Mira qué bonito el dragón, Dani ¿Lo ves? Mira, el del German Bueno, este es uno provisional Que se ha hecho el German Pero bueno, está bonito también El mío mola Riga Anda, mola más Venga, tú Anda, que te juzgo agua Ya Que te pides Nunca te den a mis followers, chico Por mi madre Sí me dan likes En videos José José siempre me dan likes ¿Verdad, José? Y Bruno Y Daniel Ya Ojo, ese es un tipático Se va a quedar atascado Y viene esto aquí Pues todavía no se ha exponeado Pero por aquí está en metal Sale aquí Aquí hay metal Seguro, ¿no? Segurísimo Además hay una forja ahí De los chaval Que es donde cocino yo ¿No la ves? Sí Tiene un agudo Pues aquí donde Les ha robado ya Cocino yo No, cocino yo Aquí Ah, lo tenemos de provisional No, vale De paz No, no, es nuestro Es de alguien Pero aquí donde estamos Sí, donde estamos Aquí sale el metal Pero ahora no hay Eso que es un respawn, ¿no? Hombre Venga, vamos a dar una vuelta A buscar otro Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si pisteo Muy bravo ¿Me ves o no me ves? No te veo, ¿no? Te veo Mira, no me quedas sin energía Esto es una patata ¿Qué es eso? Nivel 29 El mío es 189 Ya, bueno, te vuelo A ver, ¿dónde está este? Yo estoy en el... Espera, espera A vuestro dragón 190 estoy yo de nivel dragón ¿Dónde estás? Oh, ya me has perdido ¿Me ha ganado? Drop blanco, ¿no? Vale, te veo Es que se guguea Ah, vale, vale Como vaya a una distancia Un pelín A lo mismo te tengo enfrente Pero no te veo Y hace así Mira, ahí tienes un dragón A la derecha, ¿le ves? Sí, voy a ver Le chequeamos A ver qué es Está bonito, ¿eh? Eh, va alguien Va alguien montado ¿Qué? Vámonos Por las mías Sí, sí, hay alguien montado No te pegue con el... No, no, no Me voy a pegar Solo estaba chequeando Ya, pero la chequea es muy cerca Ya, él te está mirando A un catarejo ¿Cómo que crees? Ya Yo me voy a ir a pilar aquí Entre las piedras Esto es aquí Ha aterrizado, ¿no, güero? Estoy visto Volar por un puente ¿Te has sentado tú, no? ¿O qué? No Tengo un weaver rojo Tú, aquí Esto es de un pibe ¿Lo has visto? Tiene dueño, sí ¿Tiene dueño? Mira, estoy aquí Al lado del weaver ¿Te me has visto parar o no? He visto por aquí Sí, estabas por aquí En la montaña Estoy parado ¿Me ves tú volando? Estoy en el dropberg ¿Te lo ha cogido? ¿Te lo ha cogido? A ver si me gusta hacer que iba a ser el mismo Tú Me ha muerto, tío ¿Has cogido el drop, Herman? No 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 Vaya mierda Vaya mierda de drop Estás perrosa la poeña, ¿eh? En suyo Doy like Nada más verte Gracias, Dani Joder, siempre le llamo Dani, ¿eh? ¿Verdad? José, coño Ay, mijosillo Pero, Casio, uno azul de estos brillantes Lo siento, José, que siempre te llamo Dani ¿Te buscas aquí en la de casa? El pibe está sobrevolando ¿Le matamos? Pero que este pibe no está haciendo Nosotros estamos viendo uno, pero no está haciendo Dani Tu dragón está por aquí Ni nada Este tiene que ser otro pibe, ¿eh? Herman, ¿dónde está? Te espero en el dragón de abajo Y no es este No es este No es este, porque el pibe está sobrevolando Sí, van por la espalda Van por la espalda Van por la espalda, tío Sigues en el drop verde, ¿no? Estoy abajo, donde el dragón rojo Vale Porque no te veía Aquí estoy yo, yo Estoy aquí, vámonos No Vamos a ver ¿No se ha respawn de metal, o qué? Sí, por aquí Tiene que haber Debería haber algo Si no lo miramos rápidamente, ¿eh? Voy por debajo tuya, güero, creo Venga, ahora bajo A ver, me voy a bajar el puente este Aquí, debajo este puente Bueno No, no, porque hay algo Ah, nada, no sé qué es esto ¿Dónde está, Germán? Muy bien ¿Qué haces pitando, tío? Venga, vale Joder, no encuentro metal, macho Bueno, tú busca metal por tu cuenta Yo voy a... Aparcamos más zonas Que si estamos dando la vuelta Los dos nos perdemos No hay qué Así que así Si nos hacen los otros Cogeremos algo Pues... Yo creo que era rico Lo más duro, pero dura Claro, es falso Un por diez De esos A ver, a ver ¿Qué está oyendo? ¿Qué está oyendo? Está ahí Nada, que está changado, tío ¿No lo conocéis o qué pasa? Venga, se pone con todos los juegos El FIFA, el Fortnite Con todos los juegos Para llevarlo Como un... Como un... ¡Ojo, tío! Malo, chico Es el... Neuras, es el Neuras, chico Neuras, tío Trico Tronco, ven a buscar Repawn, tío Esto ahora Voy a mirar un vídeo Te voy a una cosa Desde luego por donde estoy Aquí tiene que haber respawn de meterte Un poquito más para arriba Las rocas de río dan tan rumbos Una vez un poquito Me parece que va a estar en una derroche ahora Muy bien, va a ver mejor Toma, he encontrado a mi derroche ¿Ya has encontrado? Sí Cuida ahí Sí Cuida allá Sí Sigue No, pues repite Ves, el dragón se ha comido mi cuerpo No, no, no era online Era un puto dragón Que no, que no, que no me salía línea verde Antes yo creo que pasa por aquí El dragón se la comí No encuentro nada de metal No me lo puedo creer Estoy ya ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues nada, voy a esperar a que salga de día, como no veo ni un pimiento... ¡Suscríbete! 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 Pues ya con el metal... que hagamos... hacen las cosetas y las balas, ¿no? ¿Ves? ojo 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 Gracias. 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 No, 10 minutos no, me ha dicho a mí un rato que no estaba la niña. A ti te habrá dicho lo que sea. Gracias. Venga. Bueno ya va amaneciendo no, chicos? Si. Venga, a ver si podemos hacernos con metal, en la misión de hoy. Si, es oficial Ismael. Yo necesito metal, tío. Este drop no me deja enojando. Ostras, que no hay un... No sé si me deja, sí. ¿Qué tiene? Una mierda. Plantilla de plano de metal, de pilar. Este drop no me deja enojando. Este drop no me deja enojando. Un desperdicio. Vale, José. ¿Verdad? No hay metal? No hay metal. 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 Hombre, es que según la aplicación esta, tío, estoy por la zona. Y no veo nada de nada. Esto es la zona, tío. La aplicación es un poco falsa, ¿no, Fer? Hola, Fer. Pues yo he intentado buscar metal, tío A ver si farme o metal Se une la aplicación esa No puedo verlo ahora, tío No, no, no He hecho uno de esos de nivel 20 Rápido para sobrevolar la zona Yo creía que estaba a mí este Mira, yo ya en contra metal Si te vienes donde te voy a decir Venga, dime dónde estás Y he encontrado ya mi dragona, mi tizona, tío Espera, que tengo ahí un trope A ver si lo puedo coger, un trope, sí Vale, sí Sí, para hacernos más dragones Mira, estoy en la línea de... Espera, espera, bueno Mira, aquí hay un chabolo de alguno Y se lo aguanta, lejos Bueno, aquí hay un chico Bueno, ¿qué? Vale, Germán Dime dónde Le doy coordenada A ver cómo se ha pillado el mapa Bajándote del animal, claro Ah, vale, vale Desde el animal no te dejan pillar Vale, pues mira Estoy justo... Aló, aló 65 65 65 64 Pues más o menos Sí Y luego lo de abajo Justamente Estoy aquí enfrente Estoy aquí 65 25 Aproximadamente Sí Mírame En lo alto En lo alto de un... Sí Sí, sí había metal hecho Un poquito En la casa Tierra Va así A ver si veo algo así ¿Me ves volando, Germán? Es que estoy bien alto ¿Sabes? A ver 65 25 Aproximadamente Estoy por aquí Sí Hay un arco de piedra Como... Sí Un arco de piedra Ahí por abajo Que puedes pasar con el dragón Sí, sí Hay varios arcos de piedra Pues este Estoy en uno de ellos Bueno, lo mismo Bueno, uno Y unos cuantos Ahí aquí ¿Me tienes que ver? Hay más Hay un común circuito De arco de piedra Es común circuito Hacen círculos Sí, sí Sí, lo estoy viendo Pero no te veo Allí ¿No me ves? ¿Qué, tienes un dragón azul? No, azul no Es como rojo Joder, pues estoy aquí En los arcos estos No te veo Lo que sí veo es un dragón azul, eh Por allí detrás, tú ¿No ves un arco Que tiene mazo de cristales Azules pegados por la piedra? El arco más grande El arco más grande Cuidado que hay uno Con dragón Volando por allí detrás, eh Estoy aquí, Germán Donde me has dicho Pues en la copa Puntos de... ¿Dónde están los diamantes? Eso Sí, tú tienes que subir al arco El arco más grande Aquí estoy En el más grande Yo veo No, estás en el más alto Porque tú me tienes A lo mejor no estás en mi coordenada Porque hay otro lado De arco A ver, que te voy a... Estoy aquí volando, bro El dragón azul eres tú Estás en el suelo No, estoy en el aire Hola, hola, Gilei ¿Cómo se llama el server? Buscate un server, primo ¿Cómo te va a decir el server? Y lo vas a ver en directo Es un oficial Mira, aquí estoy Digo donde está el server Te veo a la base Y te revento, ¿sabes? Es que la gente ya alucina Estoy aquí Mira, si aquí estás sobrevolando Es increíble Es increíble Si te digo yo que grabo para los amigos No grabo para la gente Porque la gente... ¿El que te ha puesto, hermano? Que servidores, me dice Sí, claro Mañana te lo doy Te digo Y te doy No, a ver esto Las piedras, hermano Claro, ¿por qué lo quieres saber? ¿Qué servidores? El mapa se llama Crystal Island Como mucho de ahí voy El servidor es un oficial ¿Yo yo no las pido las piedras, hermano? ¿De dónde? Sí, sí, voy, voy Estoy hablando Tienes piedras de esas Pero ponte el este al lado El dragón Ya, a ver, vamos a cerrarle Yo voy aquí ¿Pues para qué va a querer? Para meterse y joder No creo que quiere Que se fuera la primera vez ¿Vale, bro? Ay, no tengo pico ni nada Vale, bro Te dejo cogiendo aquí Yo me voy a poner un pico Y ya le pongo, ¿vale? Creo que es el de ahí el chaval ¿Yo yo? Eh, joder Voy a casa Por los picos Yo no tengo Ya vuelvo Pues en estos arcos En los más grandes Y yendo ya para casa También hay otro arco Que es el que yo estaba Que también hay Vale O sea que sería en 68 O... Es fácil reconocerlo Estas islas Porque son mucho 48 O sea que hay otro Para bajar O sea que pides tú Algo así Sí, algo así Sí, algo así Tranquilo que voy a hacer cuatro Ahora, chaval No nos hagas todo el metal Que acabamos de encontrar ¿O no? Yo, yo, yo Sí, tío Díselo Sí, sí, llevamos metal, Fer Se me deja cargarlo A ver, hemos encontrado mineral Hay que fundirlo Joder, no me deja ni moverme, tú ¿Cuántos años no llevo nada? ¿Cuántos años no llevo nada? A José le han matado a su dragoncillo Guapo Pues se ha llegado toda la cara ¿Eh? A ver, siempre Anda que no lo mandas Ya Ya es tú No, pero que sabes que Es un PvP, ¿sabes? Eso lo tienes que entender Antes de entrar Claro Te van a pegar Te van a chavar Te van a hacer de todo Y espérate que no te secuestren Ni te encierren ¿Sabes? Eso es Eso es así Es así, tío Esto es juego duro Vale Vamos a ver A todo lo que podamos De metal, Fer Qué asco de niño rata, tío Basura de gente, tío Ya Ya, bueno, pero los usamos de carga Si, si, en serio Si la gente Cuando he subido vídeos Cuando he subido hacks Y movidas Hubiera visto yo Que la gente se suscribe Que te da like Hubiera subido un montón de movidas, tío Pero al ver la actitud de la gente, tío Como que grabo Para reírme con vosotros Y para luego ver La gente como se hace tan basura La mayoría Ahí Qué listo Vamos, que luego le veo en la calle Seguro que es un gafota Es tronco gordo Que me ve que sale corriendo Con todo mi respeto Se lo gordo gafota Sí, como el gafota Pero sí Hay mucho que os escudáis Detrás de un ordenador Y la vida no funciona así, chavales La vida es dura Buah, ya está tupetado El fucking grado Hombre, si están ahí Papi, mami Vos sí pueden No, no, no ¿Dónde está el comandante? Ah, genio Me la ha puesto como cuatro veces Hola, hola, aló ¿Cómo se llama el server? ¿Cómo se llama el server? ¿O es dedicado? Es dedicado Digo, es un niño rata total, tío Pero solamente con la forma de hablar Sé quiénes son Ya los conozco Ya le he puesto filtros Con la movida De hecho, hay algunos que ni contesto Muchas veces no me escriben Ni les contesto Yo he cogido y ya tenía que tirar un poco también Pero bueno Muy bien, chavales Ya tengo 420 a mí Te lo juro Yo 420 llevo, ¿eh? Ahora lo vas a ver No, Germán No Eso es, no ataca ni nada Escupe un campo En vez de agua Y solo subirle peso Claro Yo le estoy chetando en ese aspecto Yo lo que quiero hacer es una barca también Que antes la he hecho Pero éramos un lío Quiero hacer una barca a plataformas Para poder aparcar ahí Un par de dragones Un parking de dragones, ¿no? Un Dragon Park Pero dos, solo dos Para cuando vayamos dos o tres Porque no sea difícil aparcar Ni tener que estar Guardando toda esa tonelada ¿Sabes? Creo recoplar que es Tener una ahí sacada O sea, si es que estoy trabajando Por lo menos Pobre Peter Que vete a fundirle a la casa nueva Yo yo la de fiesta Y cuando esté en meta Ya se lo llevamos Estoy en ello Estoy en ello Si encuentro a la casa Ya, ya Sí, sí Pero es que Como se ve Uy, en la última isla está Aquí está Ya está No, no Es una islita separada Justo Está en Pues mira, te digo Ahora mismo En 55 18 O 19 Por ahí No, está súper fácil De encontrar Mira, está ahí Joder A criar dragones Lo vamos a tener aquí En este server Súper fácil No es como nosotros, tío A ver Aquí la leche de dragón La sustituyes con el Kivel ese No con el edge Lo único que hay que dormir A una hembra Y cuando la duermes Si tú sabes dormir Es lo más complicado Dormir una hembra Lo suyo Lo que recomiendan Es dormir una hembra Bajita de nivel Porque es más fácil Y en cuanto se duerme Vas a su inventario Y tiene los La fajita Eh, los Los kivel Los kivel Esos ¿Cómo te gustan los kivel? No, eso es para alimentar al dragón Cuando te cría el dragón Porque aquí estos pueden criar Vale, estos pueden criar Y entonces Yo sabía que si no tienen leche de dragón Te comes un Salve, salve El dragón Pero a estos No les tienes que dar la leche de dragón Solo les tienes que dar el kivel ese ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Como se pueden criar dragones Y se les puede alimentar Pues se pueden criar Me estoy fundiendo metal A saco Yo también voy a moverme Vamos a hacer bien de metal Vamos a hacer bien de metal La torreta La torreta No lo sé Esta mañana no estaban No, no están Está el giri que nos mató O uno de ellos Porque se llaman igual Pero como acabado en 3 y 4 ¿En qué montaña? Yo estoy Donde te he dicho yo Yo hay mazo Hermano, en los arcos Tú sigues donde yo te he dicho Ya, pero me tenía que venir Estaba todo chetado ya Claro, pues te vuelves al mismo lugar Ya hemos encontrado Nosotros En un sitio guapo No, no Cuando le carga, si Te voy carga ahí Claro no te decebes Es el server de Rasputin Gome Que basura de gente Algunos son los que les chuleteaba La cola A ver Ya, ya, ya Ya, ya Si lo sé, si lo sé Creo que sí, ni bien la crianza Sí, pero por hacerlo Yo que sí Ah, dicen que salen mejores Pueden salir con mutación también los dragones Que no caja Va a tirarse el cobre Hay que mirarlo Mira, ya Qué casa Sí, estás aquí Estoy haciendo narcóticas Vale, sí, perfecto No hay nada aquí Madera ahí Madera tengo Estoy ahí con ella También hay bastante Tú no No quejáis la La valla de cerca de la casa ¿Vale? Para no dejarlo pelado Que se quede como oculto un poco 15 días Eh, ¿y este quién es? ¿Dónde está? Hay un asque con un dragón, tú Pues nosotros no somos Aquí Que nosotros no somos ¿No le ves, Fer? Enfrente nuestra Este, el azul, este ¿El azul? ¿No le veis, Fer? He es sola, ¿no? ¿Y ella? High, sí Ya le he hecho, ¿no? Sí, nosotros A ver High, 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 ¿qué es eso? Yo, yo ¿Cuántos días lleváis, creo? Ponle el ítel High, 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 pongo yo No mismo, ¿no? High, 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 high High, high, high High, 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 high High, 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 high High, 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 high Yo Yo, ese, ¿no? Sí A ver Pone Tú Me está dudando Ok, pone A ver, te voy a dar a comer Y se pira No, deja, no, deja Eso es un hombre, ¿ves? Eso seguro que no es ningún No, pero está aquí sobrevolando No, pero está aquí sobrevolando No, ja, no, ya, ya keep ¿Me atacamos o qué? pero no le vamos a ver aquí hay que ver el caja tengo que ver el caja este... ya hay que ver el caja Sí, pero en lo que sí sale me puede brillar, cabrón. Déjame... ¡Claro, tíralo! Y que lo vaya cogiendo yo, tío. ¿Qué hay dentro, fe? ¿Dónde estás? ¿F? Estoy aquí sobrevolando. ¿Tú estás por aquí, por la isla, fe? ¿O tú has ido? Estoy sobrevolando nuestra casa. No le veo, ¿eh? Está pegándose conmigo por aquí. ¿Tú lo has llevado? Sí, me lo he llevado y ya se ha ido. Me va a intentar petar, sí. Mira, le viene para acá, ¿eh, fe? ¿Viene? Vamos a matarle, tronco. Está por ti, ¿eh? Espera, que cojo al dragón. Claro, yo, yo. Voy por el dragón. Voy para arriba. ¿Cuál es el suyo? ¿El de jupesangren o no? No, 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 no. Vale, hago que huya y cojo energía aquí, yo también. Huye, huye, no me deja. Se está llenando, por favor. Bien, bien, bien. El enfrentamiento ganado. Viene, 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 ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Ah, me ha cogido la jeta! ¡Hacia el obelisco, Germán! Es un 153, si no, ese. No. No me ha matado. Está detrás tuya, ese. Detrás tuya, Fer. Están matando el agua. ¡No! No. No, no me ha matado porque cae al agua. Venga, sube, coño. ¡Vamos, vamos! a mi hija me aparte un patatú mongo, se va a llamar mongo ha habido notas no? si, yo creo que eso no quería hacer, no es eso o que? no se, nos ha puesto a prueba y es lo que ha habido porque yo le he dado eh no, no te lleves a mi dragón yoyo no, no te lleves a mi dragón yoyo un raptor chaval, un raptor claro, para que te vas para allá, te ha llevado a los dos dragones hermano otro raptor hay mazo raptor aquí, me cago en su raza ¿Qué quieres que hagas, mamá? No puedo quedarme en tierra Que el tuyo se ha quedado, el tutrodón está ahí Que no, pero te los estás llevando tú a los dos, hermano Pues estoy en el agua, brother No puedo enfrentarme a los raptors ¿Por qué te has ido para allá, hermano? Si estábamos aquí en la orilla de Uting No lo entiendo Está pegando mi raptor Hay cuatro raptors, tío Bueno, me van a matar, tío ¿Dónde está? Por los raptors, tío, que hay muchos campos Me van a matar al taragón Están aquí, tío, habían raptors pesados Hay como cuatro raptors Mataron Mataron El raptor me está dando caña, tú Otro cuatro, tú Mamá mía Cogeme, Fer Me matan, me matan Me matan, me matan Me acorralaron Me van a matar Me van a matar Me van a matar, me matan Me matan Me mataron Los raptors, hermano Cuatro raptors Me cago en sus muertos Coño Yo me llevo tu dragón y ya está Cuatro raptors, tío, me han matado Hijos de puta Ahora mismo Sí, nos hemos pegado ahora mismo con uno Nos hemos pegado entre los tres Sí, sí, sí Me matan 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 sale la casa que te llevo hermano es que yo no se porque te has ido ahí para la isla si estábamos en la orilla que putado ¿dónde está mi dragón? vale pero ¿dónde está? ¿cómo se llama de nombre? es el último le pongo ¿tú quieres guerra o qué? se lo digo ¿qué quieres entonces? buscar problemas es el que no te dejan en paz tú estás intentando farmear tranquilo mi cuerpo ¿dónde está? ¿viene a base? vale pues vamos a por él ¿quieres jugar? vamos a intentar engancharlo si, si vamos a por él voy a subir un poco más para arriba hay que engancharle ¿sabes lo que decir? al pibe si le tiramos le matamos el dragón nos quiere llevar a algún lado eh cuidado yo no le sigo yo no le sigo dale la vuelta que venga eh mi cuerpo ¿dónde ha caído Germán? ¿dónde me han matado? pues lo ha captado eh pero aquí en esta isla has ido ¿no? no, no está en el frente no no se ha ido, es que es la puerta de la casa no le veo ¿la de? no, no soy yo no, no soy yo ¿dónde está la isla que ha caído mi cuerpo, tío? que no está la de mi cuerpo esa de allí, es el frente a la que vas ¿a qué has ido? voy a pelar a todos los raptors, hijos de... no, 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 no es el frente de... mira todo los raptors estos ni hace tiempo el baldé no son los raptors vienen ahí espera, espera espera Ese es el que ha matado a mi hermano, creo, eh El chaval ese Si, creo que si Como dice que hace una sola Que la ha matado a él No, si mira, me ha matado a mí ahora mismo Otra vez, a ti, a Alfred Es un bloque A mí más costura me ha tirado ¿Viene otra vez? ¿Viene otra vez? Soy yo, claro, soy yo Que no veas que mongolo Tronco, que no aterriza este tonto ¿O qué le pasa, tío? Le va a llamar monger, tío, se lo merece ¿Qué te iba a hacer? Monger el hijo de la chingada Como le tiré a los hilos que le hubiéramos tirado, ¿sabes? Le hubiéramos tirado hermano Y el dragón a la mierda ¿Cuántos raptores había? Seis por lo menos, ¿no? Pues así es que me voy a hacer comigar Mira, trae acá andando un trifeato No, aquí están los trifeatos No, no, con el dragón menos cargo en un modo de güero Lo que pasa es que tacorra, lancé y raptor a un humano y como... Sí, de ese, tío Madre mía, está parada Está parada, tipo, vete de los PS, tío Está parada aquí, entonces no lo veían, ¿sabes? No, yo no lo he visto, hasta que no lo he visto Y ha empezado a preguntar, en nota ¿Cuántos lleváis? No No, en inglés Ya estoy en el toro Ok, ya empezó a volar y la intentó La isla de los rapidos Espero que no haya más Debuti Debuti La palos. A ver que está hoy está haciendo, chavales. Vale, eso es aquí. Ya, ya. Pero vamos, que hay que protegerte. Yo lo has tirado, ¿no? Lo has tenido que tirar tú, ¿no? No, pero digo, el metal que traías, que lo has tenido que tirar, ¿no? Yo me está pegando con él, con los 300, ¿eh, hermano? Pero te vas con él también. Ya, va muy lento, pero bueno. Pero no los quería tirar y los he salvado. Y en una que eso los he cogido y los tengo. Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Azul? Debes estar seguros, ¿eh? Sí, sí, que soy yo. Estoy aquí en casa. Ya, la cantidad de APVP nos ha probado y ya está. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 Hola Bruno, ¿qué tal? Ya, ya lo sé, no, esta es de paso, la tenemos, que nos van a reidear porque pasan por aquí mucho, me dicen, chaval, que me está viendo Esta es una de paso que tenemos aquí para trabajar un poco y un poco más La base buena está escondida Ya somos lindos Tenemos dos o tres bases Una principal y otra dos o tres repartidas por ahí Para factear Vamos a coger un poco más allá El aire acondicionado lo tenéis desbloqueado, Ferd, vosotros Sí, sí Ferd, qué ha sido eso, una de estas Ferd, Ferd ¿A dónde, Ferd? Sí, ya tenemos base, Bruno, vamos Si quieres, Ferd No pasa que es metal Nada, podemos farmearlo aquí No hace falta más metal Vamos bien de metal, eh Si no hay mil ya, puede haber mil, casi, bueno, tanto, no me he pasado, me he pasado Hecho o no, hecho o no No, hecho tengo yo en crudo, lo estoy metiendo en la herrería, el metal Mira, esto se está cocinando aquí En metal hecho tengo en herrería, Fer, doscientos tres, treinta Cuatrocientos y pico, aquí cien Casi mil hay, más o menos Y otros trecientos, sí, se va a hacer bastante, eh En el caso Y tengo yo las dos forjas aquí trabajando también Tienes tú trabajando metal por ahí Enfrente de la isla de los actores tengo las dos forjas que se va trabajando también Vale Con otros trecientos y pico de minera Pues que planes tenemos Yo voy a seguir haciendo Para traerte algún animal Un man ha ganado algo O, ¿a qué te refieres? Para traer metal Nos también vamos a algo tuyo Germán, me voy a hacer otro cristal Otro dragón Vale Por si pasa algo de que nos ataquen y nos matan, ¿sabes? ¿Qué tal se está haciendo? Sí, podemos buscar otro Weaver Lo que tendríamos que hacer es crío también, eh Necesitamos crío Sí Pero para crío se necesita metal, ¿sabes? Ya Y obsidianas, hay varias más cosas Pide bastante A ver, voy a ver lo que pide una crío potter de esas Las tienes desbloqueadas, ¿no? ¿Tú, Germán? Sí Andas, que nomás Me ponen ahí A veces sí que me he chinado Sí, yo Lo que dice el mondi también a mí es Eso de juego De jugar así en un sitio Donde de lunes a jueves A mí de lunes a jueves Que no me puedan highear Eso mola, ¿sabes? Porque te preparas Mira lo que me ha pasado a mí los días que he trabajado, tío Que me enfadito Claro Ya Ya Necesitamos a Daniel El de Weki, ya me caso Que ese chaval nos va a echar un capote Si se mete el mojero Pues creo que voy a ir a por otro dragona ¿Cómo lo ves? Me voy a por dragones yo Fer, me hago un dragón yo Y hoy Germán Y Germán te encargas de las críos, ¿tú? Yo voy a ver lo que pide las críos Y cómo miro Lo que pide las críos Sí Ah, no me la puedo crear yo aquí, ¿no? No Y no lo ve Droz también, es verdad Voy a mirar lo que pide Espérate, envío una foto yo Que me envió Fernando Mira, Germán Mira el WhatsApp Del grupo Eso es lo que pide las críos Aceite, cristal, fibra, metal, piel Y polímero Pues mira Lo peor que tenemos para conseguir El polímero Y el aceite Lo demás lo tenemos Pues yo voy a esperar a que amanezca Y me voy a hacer un dragón Mientras te haces Polímero Pero el polímero ese El polímero es las nieves a los pingüinos, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo haces tú? Polímero Hay polímero Hay polímero Pero de las mantis ¿La habéis cogido vosotros? ¿Qué quieres hacer, Fer? Pero que aquí no podemos Tenemos que tener paciencia Para hacer eso aquí Tenemos que jugar una semana Para hacer algo así ¿Y los tanques qué son? Tanques es un animal fuerte Un golem No, no tanquetas Claro, por eso hay que hacer el criopote Claro, por eso es la desmovida de las críos Y para llevar más dragones también Pues si te matan el que Con el dragón que va volando Tienes uno en la nevera, ¿sabes? Al final en una crío Claro, eso es lo bueno Esa es mi idea Esa es mi idea Y la de Fer Por lo que hemos hablado Fer y yo Por eso me quiero hacer el criopote Pues necesitamos Para hacer las críopote El aceite Y polímero Pues hazte las críos Y yo me encargo de los weaver Dos críos voy a hacer Dos weaver yo pillo Si queréis O Voy a hacer un café Polímero Orgánico, ¿vale? Y ya me he trasladado Y me voy a trasladar Todo el metal ¿Sabes? Vale, va a ser bueno Yoyo, ayúdame a cargar el metal A mi dragón, por favor Si, yo con los dragones Estoy hasta la arbolla Que los pierdo Se me los roban Me los matan Yo en Peter Se he perdido ocho ya, ¿eh? O O O O O O No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Tengo otro Weaver. Alasala. Que no se ve nada. No. Vaya mierda de Weaver. Tio. Que mierda. Joder, le he cojado al dragón, tío, joder, luego con su colega la admin y toda la manicoña Tengo que meter los materiales en el dron y una vez que los meta me creo ahí la Creo que tengo que meter los materiales en el dron y ahí ya creo la criopold Búscate el nivel 140 Claro, ya, ya, es lo que estoy intentando, Roberto Suben al 200, te pega un viaje de 60 niveles Mínimo del 90, como mínimo Y ya estoy racaneando ahí Esto fuera, la mierda, la mierda Esta baja de pico Y no fui Sobrevolando, Crystal Island, you know New map No, no, no he pillado nada todavía, tío He pillado uno del nivel 50 y uno del 20, chaval Todo ganas Sí, compró, sí, lo sé, lo sé Pero es para que lleve alimento este Ahí está, ahí está Joder Ahí está, ahí está ¿Dónde te lo veo, Timoteo? ¿Dónde te lo veo, Timoteo? Joder, cómo se mueven los árboles Del 90, tú, ¿lo cojo? O me busco uno más 8 Busco otro mejor Bueno, hasta ahora sí es más grande que pillado el 90 Pero es que es poco, tío Si quedan 120 y luego hay que levearle El mío es, le cogí el 95 Y le he leveado ya Pues mira 80 niveles llevo Con la mano Me carga mucho cristal, le dice Pues sí, lleva razón Cuatro criopos voy a hacer A tener El Weaver come cristal, ¿no? Vamos, Weaver, ¿dónde estáis? Cristal Weaver Salir hay un 220 Está en topo Carne cruda también, bro Gracias, Robert Joder, pues le he tirado un montón de carne, tío Soy un noob total Es que se va a ganar el nombre de Monger Te lo digo A mí me dice No, el dragón está metido en topo He hecho cuatro criopos Vale, chavales Vámonos, Vámonos Deja que en casa me la llevo Ahora Pero el cristal que le tenía dentro era como para alimento, ¿sabes? Por eso se lo metió al dragón Pero sí se nota Es ligereza, ¿eh? Muchísimo Bueno, pues vamos a la casa de otro Weaver Vuelo, vuelo Estoy yo detrás de uno A ver si le pillo A ver qué tal es Del 15 Me cago en tu vida ¿Qué es eso? Estoy de 50 El más grande que he visto hasta ahora es del 90, tío Sí, yo los más grandes que me he encontrado son del 90, tío Por eso estaba por hacerme el de 90, ¿eh? Yo tengo uno de 90 Este es el que llevo yo, es del 90 Y le tengo uno ya del 177 A ver que se bubea, me cargue un poco 2500 de estamina 284, Kriofort, hermano No, no, no No puedes, delay Nuestro server, ¿no, amiguete? Eh, Padilla, si quieres Un buen dragón por el 2500 de estamina Vale, gracias Gracias por esas bestas Me gustan Yo estoy matando aquí un dragón de nivel 22 De alguien Que me he encontrado un dragón de nivel 22 Y se lo voy a matar Porque como a nosotros nos matan todo Yo mato todo Mata todo, mata todo Sí, sí, mata todo Esto es full PvP A nosotros no nos hacen lo mismo Así que Claro, hombre Hombre, esto es así, hermano Como ve, a alguno le cojo y porque no llevo posas Y no veo Lo que hay, full PvP Lo que hay Nos han matado Nosotros, tronco sin... De risapo, de risapo Venga Si mata... Mira, me están diciendo que si mata dragones de gente Sube el nivel que te cagas Pues mira, mejor se pone No, gracias, Robert Bueno, estoy aquí en la hora de chat y no veo ningún Weaver, tío Voy a bajarme a pillar en estamina, energía No, Jilifón Hay muchos servidores, amiguete No se te cansa tanto, ya Ya, ya lo sé, Roberto Gracias, Roberto, tío Me gustaron a ver esos stats Bueno, voy a explorar por aquí, ya que estoy Se lo ha matado Lo ha matado Si me lo como el cuerpo, se lo... Mira, carne... Carne, ahí, tío ¿Qué era? ¿Un dragón? Lo que le ha matado Sí Ven por el culo Un nivel... Era un... Sería de un paquete Ah, loro, claro El parasaurio es muy bueno para detectar, tú ¿Me oís? Claro, el parasaurio, tío Que lo tuve... Sí, lo hice yo el primer día y lo puse en base yo con... Lo dejé en base con la mob Porque lo matan por eso Te lo matan porque saben que te detectan Por eso te lo quitan Ya, ya lo sabíamos, Robert Sí, ya lo teníamos, pero nos lo mataron ayer Un nivel 100 me he encontrado Yo creo que ese sí que le voy a botarme a él No, están en la casa nueva Hay tres, yo llevo una encima para... En cuanto me dame este Venga, vandanga Vandanga, dame vandanga Vandanga mierda ¿Qué es eso, tío? ¿Qué mierda de... 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 De drop, tío? Para eso que no ponga ni drop Me está diciendo un chaval que me está viendo Que hay unos... Hay unos dinos que se llaman Por... Por... Por lobby La gente guarda luz En... En... ¡Un 150! Yo le encuentro al dino No, 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 no Hombre Otra uno del 250, cabrón 150 150 Ese, píate Level full Hombre, le estoy liberando He dejado hasta el mío todo tirado No sé ni dónde está Dale a que te siga y pudo Dale a que me siga No sé si me seguirá Sí, sí, te sigue Si le das a que te siga, te sigue Un 150 Bueno, chaval Sí, sé que la gente guarda luz por todos lados Increíble, chaval Iba a hacerme un 100 Y digo, voy a mirar este Digo, a ver cuánto es Pero por tú Es un anzuelo, eso Es un... La del chino La que sí Claro, es un anzuelo Se creen que es un peta Sí, hay que tener una super base de terrestre Como todas esas y tal Nada, si es que lo que no sabemos es el mapa, tío Entonces hay que jugar y ver Y buscar nuestra propia loca, tío Me voy a llamar monger Pero ahora Uy, que me están matando, tú Aquí Me mata, me mata, me mata Es que no puedo mirar ni el mapa Está aquí detrás conmigo Me va el dragón, tío La gente viene a tamear dragones Por aquí Cuando te encuentras te... No me voy a llamar Vámonos Donde vosotros queráis A mí me da igual Vivir en cualquier lado Si quiero dragones Me vengo aquí Me está matando mi dragón con el suyo Me van a matar Me ha matado Me ha matado el hijo de la grandísima Un nivel 48 Buah, ese sí es un novato Nivel 48 de dragón Hijo de puta, tío Ese es a tamea un dragón de nivel 20 Me cago en la madre Si lo sé, lo lucho, tío Sí Nivel 48, el que la ha matado Nivel 48, de mierda Qué hijo de perra, tío Porque estoy aquí al loro Voy a quitarle el YouTube Se acabó No contesto Claro, se acabó, tío Lo siento Cago en sus muertos Luego, si quieres Hacemos una emisión en directo Nosotros, tú y yo Por la noche, un poquito Una emisión de una hora De hacer algo en concreto He perdió la crío He perdió un montón de material, tío Joder, todavía no... Hay que matar a todo el que me cruce Lo mato A todo el que me cruce Lo mato, tío Se acabó Ni hola, ni high, ni polla Al que cruce No hay más Ya se ha acabado ¿Por qué te crees que mata a ese dragón El que he visto de ese chaval? Y digo, lo mato Porque sé que si me encuentran Mi dragón lo voy a matar Se acabó Me ha quitado la crío pop El hijo de puta ese, tío Tenía una pica guapa La madre que le parió Con ese nivel de dragón no creo, hermano Esos chavales no se van a ir a tamear un dragón Ah, ese era uno Ese dragón era una mierda Si lo sé Si es que estaba mirando el puto chat del YouTube, tío Me descuidé Me he hecho un cigarro Me he hecho un café Yo me estoy haciendo un cigarro, sí Pero mientras me lo estoy también ando el dragón Ya le he alimentado cuatro veces Ya, ya lo sé Que lo tenía que haber puesto en pasivo Es un macho No lo llames en parado Y no lo coloques Llámalo Colócalo en parado Mierda, tío Me jodas Estás con lo que voy a ir a salir, ¿sabes? ¿Me habrá matado el dragón? No lo ha matado el dragón, ¿no? De momento no ha salido nada Lo que me ha hecho es que me ha desplumado El maldito perro Me mato, me mato encima Uy, menos mal que se me ha hueado El puto Un 150 No me lo creo, chaval Es la primera vez que veo uno Yo estoy esperando a tamear este dragón Y a transportar todo el metal Que te estoy haciendo, hermano Pa' que esté la balsa ahí A fusas Que lo que dice el jose Que el que Y crees que o post Hay El que entre Por los fusiles Mamá Voy a intentar ir hacia mi dragón A ver si está el dragón por allí, tío Si, las acabo de hacer yo Me cago en la madre que le parió, tío Claro Obre también Qué tonto he sido, tío Qué bobo Si me hubiera enfrentado Lo hubiera matado Si era un bobo, tío Era un... Como el dragón era una chusta Nivel 48 ¿El dragón ha muerto o tú? No No me apuesto que ha muerto, ¿no? Sí, es que todavía Me lo estoy a tomar por el culo yo Qué peteran Qué peteran Eso es una de las que es tan chingida Yo ahora mismo Estoy tapeando El Weaver del UB 150 Color lava Vas a flipar Le va a dar una de tu mierda De sangre Que flipa Un sarco ahí, tío Qué tonto he sido, tío Si me enfrenta a él lo nato, tío Qué bobo Por ir de buena gente, tío Eso me pasa Por ir de buena gente A mí me pasaba eso mucho también Claro, quiero saludar al tipo Y qué va Te vienen y te matan Ya no voy a pararme a hablar con nadie Ni alianza Ni polvo Es coger, matarle Y si le consigues tirar y matarle Matarle al dragón Y ala No hay ni alianza Ni alianza Ni alianza No hay 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 ni alianza Pues estaba intentando coger cristal, tío Para ver si me tamenaba un puto Cristal se coge el weapon Nada Yo voy a hacer donde he muerto Mira los kibble, tío, lo también ha pagado en un periodo. ¿Cómo se ve lo del historial si me han matado el dragón, Fer, sabes? Míralo tú. No ha saltado que hayan matado a tu dragón. No ha saltado, ¿no? No. No se ha jodido él con un nivel 48. Pero con el pico de piedra no te da metal, no te da cristal, ¿no, Fer? Sí. A la piedra sí, pero muy poco. Que va, no te da nada. A mí sí, ¿eh? A mí sí. Me estoy picando el otro día y me dio. A mí me ha dado piedra pura. Le tengo como a un 65, un 70% ya a este. Dime. No, ha muerto a Monty por un Tricerator. No, ha muerto a Monty por un Tricerator. No, el cuerpo tampoco, el atrio, el atrio es lo que más me preocupaba en tu casa. El resto. Ya ha hecho cuatro nuevas, tío. Y se hace con un pelín de aceite y un poquito de polímero de ese. El polímero lo más así, el aceite visto. Claro, tú matas a cualquiera, bro, no lo dudes. Ya, ya, eso sí es verdad. Me saludes. Gracias, Robert. Sí, la verdad que sí. Me ha salido un drop, va al lado de la casa nueva. No, no, si eso es. Mira lo que me ha pasado a mí. Me iba a haber bajado el dragón, saludarle y que va. Me ha matado del tirón el tío. Bueno, voy a ver si... A ver que he hecho una foto de la ubicación aproximadamente. Lo tendría. Por aquí. Seguimos. A ver si estuviera el dragoncito. Me está diciendo un chaval que no dé oportunidades a nadie. Que matemos al que nos crucemos. Que al chaval le pase igual. En un oficial... Nada, ahí está. O entras con tu tribu y punto. Ya está. Mira que tenía... Le doblaba a mi dragón el nivel del suyo. Si es que lo hubiera reventado. Lo hubiera destruido. Le triplicaba. Ya le tengo, chavales. 223 ha salido. Estoy cerca ya. Eh, de 223 ha salido, chaval. 223, bueno, bueno. Si. 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 Eso sí, mi tizona no me seguía, tío. Pero me da la pela. Ya la encontraré. Fírala hasta aquí, mi tizona. Un giga. Estoy viendo tú ahí, creo. Putas ratas, tío. Seguro que es un niño rata. Pues por aquí no veo nada. Cago en la madre que le parió, tío. Si, si. Vamos a hacer como Roberto dice. Sin piedad. Sin piedad, tío. Sin piedad, eso es. No hay piedad en oficiales. Ya, ya me he dado cuenta lo del pico de piedra. Ya, lo sé, lo sé, Roberto. A ver, mi cuerpo tiene que estar... Debería estar por aquí. No hay piedad, no hay piedad, no hay piedad, no hay piedad. No sé, el dragón no le veo, tío. Joder. No tengo ni comida ni la balanza. Ha sido por aquí abajo, yo creo, tío. ¡Oh, malas patas! Mierda. Toma huevo. Malditos de los tíos, tío. Qué cansinos son, tío. Ha sido por aquí, tío. Yo creo que ha sido por aquí. Míralo aquí así. ¡Mírame! Ahí está mi dragón. Se va a cagar como el... Al que me cruce, hermano... Me va a dar igual, tío. Me va a dar igual. En un oficial no se puede hacer, amigos. Encima en el guiris. Me está persiguiendo una piraña. Voy ahí. Corre, corre, corre. Corre, 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 mira, tío. Mira, mi dragona. Mi dragona. Está aquí. No está la pinche culera esta. Menos mal, mi dragón. Por lo menos está. Regal, estás aquí, amigo. Me ha cogido el cuerpo la rata. ¡Ah, pues la ha matado el dragón suyo, hermano! ¡Ah! ¡Que se coma una mierda, hermano! ¡Que la ha matado mi dragón! A ver, no tiene nada, no. Yo creo que se ha aspirado. El mío... ¡Ah! ¡Que se joda! Toma, carne y piel y de todo. Carne será de que la ha matado el dragón. Toma, tonto. Eso para que vuelvas. Sí, mis cosas no están. Mi cuerpo no está. El tío se habrá pirado. Me ha matado el dragón y se ha pirado. Pero bueno, que se joda. Sin dragón se ha quedado. De hecho, voy a montar ya y yo sí le trinco por la zona, hombre. A ver si estás por aquí, amiguete. Que te vas a cagar. ¿Te ha matado tu dragón al suyo? Al suyo, sí, sí, sí. Voy a buscarle al pibe por aquí. Como la idea... Porque es que lleva un dragón de mierda, hermano. Claro, claro. Pero si yo es porque me he parado, tronco, porque no me gusta matarme todo el rato con la gente. Pero me lo está diciendo hasta un chaval que me está viendo. Que nada, que se lo pieda. Yo soy de vista problemas también. Yo soy de vista problemas también. No, y que le he visto un dragón del 50 y pico. No me mola. Si viene con un del 180, me preocupo. Ya me preparo para berrear. Pero con 50 no me imaginaba que me iba a atacar. Era asqueroso, ¿sabes? No da la casualidad de que le vea por aquí, tío. No da la casualidad de que le vea por aquí. Al saber por dónde estará la mariposa. Hombre, le hiciste ireneta a él, Monty. Le hicimos, coño, para estar gozando. Le dices tú, por lo menos que no le vea. Da gracias, majo, que no te vea. Da gracias de que no te vea, miguete. Buah, es que me va a como ver si creo que es. ¡Venga, tú! Maldito mongolo este. Este se ha tirado. Me ha dado tiempo a llevar a mí aquí. Este se ha tirado. Joder, ¿dónde estás, hijo? No me veo, tío. No le veo a la rata. Ha corrido como una rata. Claro, es que como iba con un dragón del 50, digo, no tendrá huevos a atacar. Ya, pero como se te ocurre, no sé. Por lo que está diciendo, chaval, que me está viendo sin piedad. Eso es lo que va a pasar. Que no dé la suerte de que le vea. Que no le dé la suerte de que le vea. No lo digáis, ¿eh? Vale, vale. Pues yo no la había oído tampoco, ¿eh? A 10, ¿no? Acaba del todo, ¿no? Vale, vale. A ver, porque no hay que saber dónde está. Ojalá de ir a la casualidad de que me le cruce, tío. No es que me da igual el que me cruce. Me da igual el que le trinque y le voy a hacer puré. Me da igual. Estoy ahora mismo en modo pelionero. Bésame. Te reviento a ti, ¿eh? Que voy para allá y va el comedor. No, no. Yo no miro nada allá. Me lo está diciendo hasta un chaval. Que aquí en oficiales... Hombre, yo sí miro ese nivel del dragón para no liarla, claro. Para que no me mate tampoco de tonto. Como... Es que es un abuso. Es que a mí no me gustan los abusos, tío. Yo veo uno del nivel 50. Llevo un dragón del 200 y no le ataco, tío. Yo soy así. ¿Qué quieres que te diga? Pero hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Quieren me abusen? Pues... Como aquí no hayan min abusen, ni polla de eso. Que eso me hacía. Que no pueden llorar. Me han trinqueado a todos. ¿Qué cojones es eso? Ah, un pavo de mierda. Qué aburrido. Creía que era un tío, macho. Estaba tirándole a un pavo. Me ha jodido un montón de luz. El maldito cerdo puercoso. Bueno, voy a descansar y voy a ir para casa. A ver si me puedo hacer sinaricto. Tranquilito. No se ve nada por la zona. Sí, sí me atacan. Sí, tío. Me ataco un mierda de pásano. ¿En mi canal? Entonces, Monty, estáis en la esquina de 10, ¿no? Mira lo que acaba de hacer el juego, tío. Yo estoy yendo para allá con mi dragón, ¿vale? Sí, estoy yo casi en 30. Pero vais a 10, justo, ¿no? Pegados al mapa, ¿no? Pero ahí me va a dar frío o no me va a dar frío. No, no, no hay nieve ni nada. Tiene frío, debería ser. Yo lo digo para no poder irme. Tiene cabido, cabrero. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, me han subido los sub... Sí, José. Y Roberto me dice que... Un tri... Un tri... Un tri... Un triceratos te recomiendo... Un 140. Esto es Avatar, Crystal Lightning. Parece Avatar. Un tri... ¡Vámonos! 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 ¡Garajea! ¡Ah, dragones! Dragones de cristal, dices, ¿no, Robert? Un 140. Un 140 o un 150. Vale. Sí, se acaba de hacer un compi uno de 150. Robert. Llevas tú uno de 150, ¿no, Germán? Sí. Se ha subido a 2... El mío es 190. Es que le llevo el 190. 2... 2... Yo le tengo ya. Mirad, a ver. Se lo muestro. Sí, cuando quieras. Se lo ha hecho. Además, es macho. Fijaos. A ver si se está. Fuck 10. Anda, estoy llegando ya casi a 10, ¿eh? Se ríe, pobre. Es un poco noob, Robert, la verdad. Tenéis la barca colocada. Soy muy propio. Ya, a ver si me sacáis mazos. Me había ido... Cuando me habéis dicho, me estoy yendo a 10. Yo estaba ahí en 60 ya buscando la casa. He jugado mucho al de Mobile. Al Arc Mobile. Estoy por aquí, por un bosque. En PS4, pues, la tercera vez que juego, te diría. Mi dragón destaca. Llevo tres o cuatro días aquí en Crystal Island. De todos los colores, ese. No, no, sí. No hace falta que te digas. Qué broma, si se ven los directos. Cabrón, como juego. Y luego los repaso y se notan un montón de fallos. Pero yo los pongo, no me importa. Es que sería ilógico ir de juego. Que se vean los fallos. Siempre aprendo. Todavía no me sé todo, todo de pe a pa. Juego. A ti sí sabes ese TV que sabes, ¿eh, Robert? Ya va a estar. Va a llegar a 10, ¿eh? Humilde, humilde, Robert. Humilde. Ganamos más. Sé jugar y con eso me vale. No, tampoco me siento todo. Va a ser el A más largo, ¿eh? Va a llegar a 10, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, piel hace falta allí, ¿no, chicos? En casa. En la... Que va a ser el A más largo para... Yo creo. La última isla no está tan pegada, ¿sabes? Aquí una, por favor. Ahora cuando la tengáis a par acá, venid. Joder, qué asquerosos, tío. Es que en 10 no hay nada para apoyarse, ¿eh, chavales? Que lo sepáis, ¿eh? Vale, adiós, Robert. Gracias, Tron. Nos vemos. Ok, esta noche haremos otro. Vuelvo a cargar mientras me sé en directo. Ponedla justo en la línea de 10. Vale, por 10, ¿no? Contrarla, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué estás viendo, tú? Caja, ¿se estáis pillando? Buah, este... ¿Es una base? Petarla. Ah, está petada. Este... Ah, reventadle, reventársela, reventársela. Reventadle, reventadle. Reventadle. Voy para allá, ¿eh? Voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, chavales. Sin piedad, chavales. Sin piedad, sin piedad. No miréis. Se le ven. Nada, sin piedad. Sin piedad. Revienta todo. Voy a hacer lo que pueda, jocillo. Venga, pospetarles. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Mover la barca, jose, para que esté ahí, al lado. No. No. Hay nada, ¿no? Cambiamos ruta ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde vas tú? Claro, a veces se van a pillar ahí con tu, el rey deo, tú. Encima se creen que habéis petado vosotros y me habéis petado. Eso le sale ahí, yo. Mira tu cuerpo, Jose, está aquí. ¿Pero qué tienes? Entiendo. ¿Qué te gusta? No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, carnecita, que necesito carne. Ay, 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 que me muero, que hambre. Y aquí vamos al mortero. Claro que eso tenemos mucho. Ahí no podemos establecer base, no. Tío, me acabo de encontrar un bien. Abre todo chungo, loco. Bueno, ¿dónde quedamos? Que le voy a parar. Cristal, ¿dónde está cristal? Fibra y madera. Poca broma, ¿eh? Con esta gente entonces, tú. ¿Y con los que les hayan petado? Sí, porque los que... Claro. Yo estoy haciendo comida, pero no me va a dar tiempo a llegar. Claro, yo necesito ya llegar a casa para guardar... No hay la caja fuerte. No hay la caja fuerte. Por aquí no hay nadie Tiene C4 Por vetarles A tomar por el culo Quieto, quieto, tranquilo Tranquilito Necesitáis ayuda, voy para allá Nada, te has perdido que me han matado, José Uno me ha atacado y me ha atacado Pero mi dragón me ha vengado, ha matado a su dragón Y se ha tenido que ir corriendo Si rebobinas para atrás el directo lo ves Me ha atacado uno creyendo que me iba a saludar Me he parado a saludarle Y me ha matado al asqueroso Voy con carne para allá, Fer, entonces No voy, ¿no? Vale Petarle como sea, me da igual Pero petarle Está sonando, está Zona C4 por ahí, zona C4 ¿Petarle? ¿Tienen? Buah, piedra solo Qué guarro No hay nada de metal Nada en condiciones, tío Qué guarrería Claro Claro, lo hace No hay nada de metal Lo hace Solo Asegure ¿Vuelvo? Qué guarruido Petar, petar todas Petar todo Caro Que os engañen con eso Pero no dice 4 es suficiente Ah, claro Sí, sí, no, yo estoy esperando aquí Estoy haciendo barmeo y eso Voy a hacer narco berries Yo estoy esperando con mis dos dragones Que uno no lo tengo en crío Potter Las crío están en la buena, ¿no? En base Me parece que las ha cogido tu hermano ya Sí, están juntos, están en base Entonces Llamemos base, ¿vale? A la central Para que no haya... Sí Vamos a entrar Vamos a entrar ¿En serio? ¿Metal? Vale, vale Perfecto, chaval ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo llevo un montón de carne, mi dragón lleva un montón de carne, es una barbaridad, de hecho voy a cocinarla La pena es que no lo puedo grabar Bueno, pues yo voy a hacer un pis y ahora vuelvo Así es tiempo, ya no gastas tiempo en picar piedra, mazo No 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 Ya, amigo No Tú sabes todo el silencio y piedras, que es eso convertido No, 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 no... Bueno, ¿qué hacen mis chicos? Hola Dino Ahora te lo digo ¿Los habéis petado entonces o no? ¿Sí? Un castraje para ti Perfecto ¿Queréis que vayas para allá o qué? Yo estoy en la casa Ah Hay cuatro mierda Estás petando que soy este cuatro por ahí Estoy perdiendo vida Joder, voy a morir aquí con la criopo Mi dragón Vale Decidme coordenadas Decidme coordenadas Si es que estamos esperando a ver qué hacéis, cabrones Claro, y a mí me habéis dicho Vamos a mover la casa Yo estoy esperando Me voy a llevar todo el metal de aquí Fer, ¿vale? Estoy en la casa central La que hiciste tú, José Yo voy a morir Yo voy a morir, hermano Me quedo aquí Pues yo estoy aquí en una isla, tío No sé por qué me estoy moviendo No sé por qué me he tenido la vida Yo estoy de donde... No, no sé Ah, es muerto, tío A ver ahora dónde aparezco Mi dragón Mis dragones con la criopo Vale ¿Qué es el hermano? Me está diciendo Estamos moviendo la barca Y me estoy a las diez No, 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 no Si puedo decir ¿Dónde está Medino? Tú Voy a aparecer en cuenta Claro, me voy a aparecer en cuenta Germán, te llevo Te llevo donde te hayas caído Vente conmigo Muerto en Mbappé Muerto en diez Claro, estaba yo en diez Tengo el dragón aquí Germán, te llevo Yo estaba bien calmado Esperando ahí Llevo veinte minutos esperando Germán Germán Dime ¿Crees que te lleve con el dragón A donde has muerto? No, ya vengo Voy a chino un momento Ya vengo Vale Bueno, llevo ochenta de metal hecho Y bastante carne No sé dónde está Es que yo no sé Lo he hecho de ir con Yo le llevaba con la dragona Que estoy aquí al lado Vale, José Ochocientos Ochocientos No, ochenta Yo tengo un montón de piel Y carne Y metal hecho Vale No estoy farmeando aquí La casa A esta Ah Yo creo que subiría esa línea A arriba o a abajo Yo cuando parquees en un sitio Pues ya voy Habéis escrito alguno en el grupo ¿No? Yo estoy arrapiñando Todo lo que hay aquí En la base esta Para llevárnoslo a la buena gatos I Solo No 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 I No 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 Yo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cortar el metal y voy a ir cortando ya directo este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!